Este si es Gago, ahí viene tirándola contra la punta derecha, a la carga viene Argentina La tiene por ese lado Campañaro, Campañaro que toca para atrás, fácil corto Despeja Gago adelante, largo pelotazo, puesto costado para que se desplacase el Cocho Lavesi Viene a la carga Argentina, el Cocho Lavesi la engancha, dejaba un hombre por el camino Toca para Higuaín, Higuaín que toca para el Cocho Lavesi, está dentro del área Tira, rebota el nombre, que es por el Cocho, hay un perro, arco ¡Gol! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentina! ¡Un ángel apareció! En los dos minutos cuarenta del primer tiempo ¡Un ángel limpió! Una pelota que venía sucia, complicada por derecha ¡Un ángel la puso arriba! ¡En el cielo del arco! ¡Contra el palo derecho! ¡Tan lejos, tan lejos! ¡Tan justo, tan justo! ¡De que ni villar pudo llegar! ¡En casi tres minutos del primer tiempo! ¡Argentina rompe el celofán! ¡Argentina dicta en la recta la ley! ¡Primera! ¡Si se juega lo suficiente! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo siempre llega! ¡Argentina! ¡Le gana Paraguay tempranito! ¡Antes de que cante el gallo! ¡Aquí en Córdoba! ¡Uno a cero! ¡Argentina! ¡Un ángel apareció! ¡De María! ¡Y pone el 1 a cero! ¡Argentina 1! ¡Paraguay 0! ¡Fabro! ¡Fabro para pegarle! ¡Jonatan Fabro! ¡El delantero de Cerro Porteño para darle! ¡Todo Córdoba rechifla! ¡Toda Argentina! ¡Son las manos del chiquito Romero! ¡Le va a pegar Fabro Romero! ¡Vamos chiquito! ¡Vamos chiquito! ¡Vamos chiquito! ¡Fabro para pegarle! ¡Manos en carro! ¡Pierna derecha! ¡Casi 18 minutos Fabro! ¡Gol de Paraguayo! ¡Acaba de notar el tanto del empate! ¡Jonatan Fabro! ¡A los 17 minutos 40 del primer tiempo! ¡Está empatando! ¡Paraguay-Argentina en Córdoba 1 a 1! ¡Gol de Paraguay-Argentina en Córdoba 1 a 1! ¡Gol de Paraguay-Argentina en Córdoba 1 a 1! ¡A la vez que el partido arranca y tenga socios cerca! ¡Hay que remar nuevamente! media hora se cumple la tiene el ángel Di María la tira hacia adelante apareció para quedársela para el Guayni Guayni, Guayni ¡Gol de Paraguay! ¡Me gusta! ¡Gol de Paraguay-Argentina en Córdoba 2 a 1! ¡Gol de Paraguay-Argentina en Córdoba 1 a 1! ¡Gol de Paraguay-Argentina en Córdoba 1 a 2! ¡Gol de Paraguay-Argentina en Córdoba 1 a 1! ¡Gol de Paraguay-Argentina en Córdoba 2 a 1! ¡Hola! ¡Argentino, Argentina! Media hora del primer tiempo, apareció el Pipa Higuaín solo en el área, pero solo es un decir, él encontró el espacio donde pararse, él encontró cómo mejor ubicarse, él encontró con un zaguero que casi le quedé respirado a la nuca, la posición de la pelota, el cuerpo, el pie, y ahí es donde colocarla para que entrara justo donde justo no podía llegar. Y en media hora, Argentina es un grito, el grito de Bole, el segundo en la noche de Córdoba. ¿Cómo se dirá en Guadalí? ¿Se olvidaron acaso de atar contra el banderín el Pipa Higuaín? En 30 minutos del primer tiempo, Argentina, Merceda, Higuaín, y adentro está ganando el Paraguay 2 a 1. ¿Será para Messi ese tiro libre? ¿Alguien le sacará a Messi ese tiro libre? Para mi gusto es demasiado extensa la distancia. Está Messi, estaba Gago, también se desentendió de la jugada. Dentro del área está Higuaín, dentro del área está el Pocho Lavesi, a la carga viene Argentina, tiro libre, peligroso, las 9 y media, los playes indican que va al peligro contra el arco paraguayo, que me dice el arco... ¡Gol! 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 ¡Argentino, Argentina! Gracias, Lionel, por tanta magia. 19 minutos del segundo tiempo. Uno debe entender que si las leyes de la física son tal cual dicen, algo o alguien debió correr el palo izquierdo para que esa pelota entrara. De lo contrario no se explica, de lo contrario no se explica. En 19 minutos el tiro de Messi se clavó por un lugar físicamente imposible de entrar. Se estiró como las cuerdas de un violín justo en dar y no pudo llegar. Y allí la puso Messi. Y Argentina celebra el tercero, el gol del tri. Gana Argentina. Argentina gana, festeja y se emociona por él, por Messi, por el tri, por el tri, por el tri rey. 19 minutos del segundo tiempo, Argentina 3, por el tri, por el tri rey, para Guayuno. ¡Gol, gol, 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 gol!